¡Hey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Space! Y bienvenidos a... ¿Qué dice? No sé, pero se va a saltar la cosa como siempre, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Isaac? Bien, conseguiste entrar. Escucha, he encontrado el registro de municiones del Valor. No creo que su presencia aquí fuera una coincidencia. No estaban de patrulla ni en misión de reconocimiento. La nave estaba preparada para una guerra. Tenían orden de retirar y destruir. ¡Me recibes! A Isaac lo he vuelto a perder. No hay señal del D.R.I. de Hammond. Busca ese núcleo gravitacional para poder salir de aquí. Bueno, DRE STORAGE DECK. DECK, ya sabemos que es Bahía, pero DECK TORRASCH, no sé, DREK. ORE, ORE, no. ORE STORAGE DECK, no sé qué es. Nada. Bueno, ¿cuántos no? Ahora que tenía. Compré, ¿no? Compré. Creo que Gansai, sí. Bien. Bien. ¿A qué le? 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 ¿A el cañón lineal? Capacidad, capacidad. Capacidad, capacidad. Para. Esto? Wow, voy a poner. Uno, dos, tres. Cuatro, cuatro para daño. Cuatro para daño. Bien. Eh, a este serían... 1, 2, 3 para daño, 4, 5, esta la puedo dejar contundente, la puedo dejar contundente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Fua, que hacer, que hacer Vamos a darle daño a esta Son las que mas usamos en realidad Y a esta necesito Uno, dos, tres Si, pero si hago uno, dos, tres, cuatro Y me quedaría con uno Fua No se que esto, si no Uno, dos, tres Esto es complicado porque necesitaría mas En realidad, para eso me sacrifico Le doy mas a esto o a este A ver Si le doy aca, sería Uno Y dos Y tendría mas daño Y esto dijimos que Esto ya Sería uno y dos Pero me quedaría sin nodo Esa es la cagada Me quedaría sin nodo Si hago eso No 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 Obviamente yo voy a ir por ahi, no se porque me mando para atrás, recién hizo como una curva ahi Otro coso de esto No lo voy a negar que tengo miedo, es un juego de terror y me da miedo esto porque se que voy a morir Ah, otro tanque de oxígeno Bueno tengo dos, dos, si me empiezan a dar munición a lo loco, cosa que no creo, no voy a tener espacio Igual me llevo el tanque de oxígeno por las dos Y esto, y aca que es lo que tenia que hacer, no me acuerdo Pa que locura esto, porque eso me esta... Entrando en zona de gravedad cero No, es una hemisilia Isaac, una de las armas del Valor se abrio en el impacto Esas esferas verdes son altamente radiactivas y la cámara estanca del Valor se ha sellado sola Lanza esas cosas al espacio para poder entrar en la nave Bien, y donde esta el agujero como para tirar eso en el espacio Aca Uno de los juegos de armamento de valor, se rescarraja en el choque, funcionan en el momento de la que pega por toda la cámara de la base de mineral, la jugada radioliva ha provocado que la exclusiva de la cámara No tematicamente, le doy la botella de munición en la cámara para no asegurar nada Bien, pero como retiro la munición esta No, no, flaco A ver, una que te mas cerca Ahí va Por donde, por ahí, por el agujero ese será No No A ver, me puedo parar ahí arriba yo? Si Ehh Ehh Como, que hay algún panel o algo que yo tenga, que allá hay un panel, a ver Ahí no es todo oxigeno, está Tendré, ahhh, capaz que tengo que romper esto Si Si, efectivamente Buah Bueno, aca, esto es una rejilla, aca va a salir un bicho, seguro Aca hay otra rejilla, aca va a salir otro bicho Ah, tengo oxigeno, lo voy a dar ahora Me gusta el sonido de la radiación Me gusta el sonido de la radiación Me hace acordar a, para que juego era que tenía eso Ah, un juego que puedo llegar a subir, el, 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 Shadow of Chernobyl Y otro es el, 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 Shadow of Chernobyl Acae Y otro, el, el nanas bueno y otro ácamere. y ahora las tengo que malar para afuera ¿no? no no, apunta, apunta apunta bueno, se nota el daño, ya no tuve que... vamos a pronunciar y recargar acá ¡eh! ¿qué fue eso? bueno, otra vez ¡oh no! ¿pero qué es eso? no entiendo, ¿por qué me hace eso? ¿que se vuelve loco? ¡ahhh! no entiendo, no entiendo, no entiendo además le di el botiquín y no, no, no ¡no! 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 ¡ah! no entiendo, no entiendo el menú ahora ¡ah! están estos bichos acá ¿pero qué es eso? no entiendo, más le doy al... ¡ah! para, 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 porque esto no tiene mucho sentido ¿qué está pasando acá? ¿qué está pasando acá? ¡ah! 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 vamos a buscar aire porque me voy a quedar sin aire se ha retirado material radioactivo no te puedo creer no te puedo creer esta cortadora tendría que cortarlos a los bichos esto, los tres tentáculos la ve ¿ah! y ahora, ¿qué tengo que hacer? dame el botiquín que lo precisa eh... ¿esto cómo se cierra? ¡ah! para acá hay más, allá hay otra ¡ay! no llega ¡ah! si no, no lo manda para afuera no, no lo manda para afuera ¿cómo la manda para afuera? ¡no! se ha retirado material radioactivo ¿Hay más? Sí, allá hay otra más. No llego. Necesito... ¿Aire? Sí. Aire, por favor. Aire, por favor. Bueno, esta bolita... Ah, es que además recién me doy cuenta la nave ahí. Ah, pero acá hay otra encima. Ah, para, ¿esto? Alerta, se han detectado niveles de radiación peligrosos. Activado bloqueo de seguridad. Se fue, ¿no? ¿Para dónde era? Alerta, se han detectado niveles de radiación peligrosos. ¡Mierda! ¡Paya, para allá, para allá! ¿Es que no, no? ¿Estoy más perdido? No, no seas malo. No seas malo. Alerta, se han detectado niveles de radiación peligrosos. Activado bloqueo de seguridad. Allá. Se ha retirado material radiactivo. Está ahí. ¿El otro que queda? ¿Dónde está? Allí. ¿Dónde era? Para allá. Se ha retirado material radiactivo. Alerta, se han detectado niveles de radiación peligrosos. Activado bloqueo de seguridad. Allá. Quedaba una más todavía, ¿no? ¿Dónde está? Allí atrás. Chau. Se ha retirado material radiactivo. Me gasté una banda botiquina en ese. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Hay más todavía? ¿Dónde está la que falta? Ah, mirá una caja. Bien, no me preocupo por el aire porque tengo aire. Pero, ¿dónde están los... Se ve que falta una bola. ¿Dónde está? No sé dónde está, pero... No sé dónde está, pero... Ah, mirá. Es que acá para ver algo es complicado. El agujero ahora... ¿Dónde está el agujero? No hay peligro de radiación. Bloqueo de seguridad cancelado. Bien. Aire, 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 aire. Antes que vengan los huichos. No hay. Está, y munición tampoco tengo que... Mucho. Uy, ¿qué demás esto? ¿Cómo se ve la nave esa? Los cañones, todo. ¿Para dónde tengo que ir yo? ¿Aca, no? No. Me está marcando para otro lado. ¿Por qué eso está cerrado? No, dice desbloqueado. A ver, voy a probar igual que... me mando para allá ahí para acá me mando ah, porque tenia que entrar al general bien, bien yo no sabia que es lo que me estaba matando es que había unos bichos ahí y yo no los veía y yo no los veía los bichos encima que son re fuertes al vuelvo vi uno ahí bueno, esta es otra nave esta no es mi nave, esta es otra la pieza que buscas está en la sala del motor en la parte de atrás de la nave las lecturas indican grandes daños así que busca una ruta alternativa para llegar no la puedo sacar esta como trancado vamos a guardar ahi ay tatita paloran, paloran, paloran paloran, paloran uy el traje, ese traje es distinto que haya de nuevo espero que haya de nuevo en abundancia espero que haya de nuevo en abundancia si son rápidos muy rápidos ten cuidado ah para, encima encima me la complica armada ya que por si esto está difícil ahora los bichos también tienen habilidades como yo no me la compliques no me la compliques no me la compliques es bueno esto es un puzzle no? a ver tendrán que empujar este no anda no viene no, este no viene ehm ¿porque no viene? a ver este a ver este este si viene bien jaja jaja no, este no se mueve solo se mueve lo que están en celeste lo que están prendidos lo que están prendidos y esto es esto que tendré que no, esto solo se mueve así no, esto solo se mueve así eh no lo pude mover como yo quería a ver a ver vamos allá bueno, es una posibilidad por acá puedo pasar, por acá puedo pasar no 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 me equivoqué tecla acabo de gastar un botiquín acabo de uy, gasté un botiquín grande encima no, no no, no no, no no, no no, no gasté un botiquín grande porque me equivoqué tecla no corre no corre no corre, no corre, no corre no voy a perder un botiquín no voy a perder un botiquín me equivoqué tecla mala suerte pero no voy a perder un botiquín mal yo me equivoqué tecla mala suerte me equivoqué tecla gasté un botiquín grande para colmo no, no me faltaba una barrita nada más me equivoqué tecla gente me equivoqué tecla es lo que hay para cómo esto demora igual no se preocupen que esto lo voy a cortar no sé si por qué estoy hablando no sé por qué estoy hablando si esto no va a estar esto va a estar cortado en fin bueno, a ver volvimos a ver como me equivoqué tecla yo no lo puedo creer acá no aparecía ningún bicho ah, sí aparecía sí pero se me dio así que vamos a esto que estaba acá acá había también bien vamos a llamar a ver a ver a ver esto de acá bien vamos a ir aquí ahora te tengo que traer esto El proceso de infección Provoca algo extraño en estos soldados Todos tienen unidades de estabilización Incorporadas en sus armaduras La infección está fusionando las unidades a la carne O algo así Son rápidos, muy rápidos Ten cuidado Este no sé por qué no se mueve Ah, porque se mueve de costado Ahí Bien Entonces este dijimos que este se mueve hacia allá Y entonces este lo puedo sacar Ahí, no Espero no equivocarme de tecla Había aparecido por acá Entonces yo esto ahora Lo saco ahí Y por acá voy a aparecer Sí ¡Eh! ¡Wow! ¡Está cuadrado! ¡Eh! ¡Tiene el cerebro hueco! ¡Oh, mirá! ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Estoy pausando el tiempo! ¡Estoy pausando el tiempo! ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Yo pausé el tiempo Me quedé sin munición, ¿no? No, tengo todavía Yo pausé el tiempo ahí, no me dio bolilla Me dio bolilla con el primero, pero con los otros dos no me dio bolilla Hay más cosas acá, ¿no? No, no, no Ah, allá hay una caja Ah, hay una caja ahí Dale, dale, camina pa' atrás Ahí va Está dando munición de esto Sí Acá hay uno Eso fue guay cosa, porque yo pausé el tiempo y no, 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 nada Los locos seguían como si nada Creo que algo me dijo, algo de eso me dijo que sí Ahí va Sí, se mueven igual Da igual lo reventé, pero O sea, pausándolo se mueven normal Opa, otro más ahí no Pensé que vienía otro más Buscando a ver si hay algo más acá escondido Pero, ¿esta acá se rompe? No, no se rompe Si, por qué, de aquí no sé por qué me faltan unos grandes ahora que me doy cuenta Yo recargué la partida No sé qué pasó ahí Ah, no sabía dónde venía la pantalla Bueno, esto del botiquín me parece un poco extraño Bueno, acá va a venir un bicho seguro Vamos a juntar la porquería primero que hay por arriba Pero me falta un botiquín acá Isaac, estoy rastreando tu posición pero parece que no puedo contactar contigo Esta maldita nave casi se rompe por la mitad Pero estás hablando ahora, eso contactar Es un caos Estos pobres estúpidos no tuvieron escapatoria Voy a desbloquear todas las puertas para que puedas entrar en la sala del motor Te veré allí O sea, lo que estás haciendo ahora, el hablar conmigo Te aviso por si no sabes, es contactarse Capaz que nadie te aviso Eso no sé si está vivo o está muerto Ahora está muerto No sé que me pasa a ver que me estoy equivocando Me estoy equivocando a las teclas pero... Mal No sé Hay mucha batería suelta acá Una vuelta Igual yo tengo que ir por ahí, vamos a ir por donde me indica porque ya estoy medio cobardado No 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 ¡Mucho! Las están en sonido ¿Qué son Kollegien? Como odio esas cosas que vuelan No se puede con esas cosas que vuelan No se puede con esas cosas que vuelan porque al no tener ahora municiones ni nada ah pero tenia una banda, porque me decia que no, si yo le daba a recargar me parecia en rojo como que no tenia mas le daba a recargar me decia cero cero, digo ta no tiene mas bala, cambio de arma fue lo que hice cambio de arma y resulta que tengo un monton de bala no entendí mucho eh bueno, bueno aca todien no clark, necesito hablar con usted si, dígame me llamo Terence Cain doctor Cain escuche no queda mucho tiempo si puedes reparar el transbordador lo podemos usar para algo mejor que huir debe entender que aqui las obligaciones en el trabajo son mas importantes de lo que imagina si abandona ahora condenara toda la humanidad el planeta nunca se detendra no descansara a no ser que devuelva la efigie no lo veis la iglesia se equivoca es una trampa lo he visto por favor tiene que ayudarme eso es lamento hay 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 un botiquin no? que es eso? no, no es botiquin igual sirve pero... que bien que me vendría un botiquin eh? juego si me estas escuchando jajaja bieeen mediano pero sirve 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 me gustaria cambiar el orden para que no me use un grande asi de una no hay mas nada acá para lutear, ¿no? No, ahí no hay nada para... para usarlo. No. Hay uno quejándose, pero yo lo dejo que se fije tranquilo, porque a mí no me gusta molestar a la gente. ¡Ese ruido! ¡No, es cierto! ¡No tengo! ¡No! Uy, ¿esto? ¿Cómo me olvido de cargar los nubos, eh? ¡Qué cosa! Ahí. A ver, así. Uy, ¿este es el que larga los tentáculosos con cabeza? ¡Uy, uy, uy! Pará, pero ¿cómo puede ser que no explotaran las bolas? Si yo le di a las bolas de esa amarilla. Yo voy a revisar bien el video, porque yo le di a las bolas amarillas de esa. Tendría que haber reventado ahí. No, esto es injusto. Esto es injusto porque yo le digo. Esto es injusto. Yo le di a las bolas amarillas. Varias veces le di. Tendrían que haber reventado. Esto fue injusto. La verdad. A las dos le di a las dos bolas amarillas le di. No explotó ninguna dos. Y ahora me vienen con esas cabezas raras encima. Esta puerta no aguanta nada, ¿eh? Y ahora no se abre. ¿Abriste? ¡Abrí! ¡No se muere! Ya da, amor. ¡Eh! Ahí está el bolas, el bolas ahí. Pará. Y el bolas ahí sigue vivo. ¡Viva! Hay una cosa más, vivo ahí todavía. La estoy escuchando. Ahí está. Me calienta toda la vida que he perdido. Eso me calienta, la vida que he perdido. No fue una justicia de la vida. No fue una justicia de la vida. Aquí el comandante carga. Hay intrusos a bordo. Esto no es un simulacro. Los intrusos son alienígenas. Repito, alienígenas. Y extremadamente peligrosos. Tened la mano preparada para disparar al ingrediente. ¡Pero me jago en la gran cien! Yo la apunte de la cintura para arriba. ¡Viva! Mirá vos, estoy... Vete, hay que usar uno grande. No me queda otra porque me dejaron en bola. No me fijé la munición. La munición estoy bien. ¡Madrio! Me dejó en bola. Pero totalmente en bola me dejó. Esto tengo... No tengo nada más para agarrar. Voy a revisar el mapa. La zona mejor dicho. Bueno, escucho que hay más ahí en la vuelta. Estoy aquí por ahí, bien. ¡Fa, loco! Me deshizo esa porquería. ¿Cuántos? No, tengo que tener dos. No, uno. No lo puedo gastar. Me calienta lo del botiquín. Lo del botiquín no tienen ni idea de lo que me calienta. Perdón, un botiquín así. ¿Esto? ¿Qué hace? Ah, no. Esto es un coso de... Y bueno, debería haber balas acá. Si esto es un coso de entrenamiento, debería haber un montón de munición acá. No hay nada. ¡Qué plagio! ¿Viste que se está arcando? No, no, una pierna. No le puedo disparar, no me deja dispararla. Yo quise terminar con el sufrimiento loco y el juego no me dejó. Me bajó el arma. Listo. A mí lo que me molesta es que si vienen los bichos voladores, ¿no? Y lo reviven. ¿Por qué si le falta una pierna cuando el bicho volador viene y tiene las dos piernas vuelve? O sea, al tipo ya le faltaba una pierna o le faltó una pierna. A mí no me joda, no me robe. Ah, ¿y esto? Ah, gasté un coso al pedo. Fue acto reflejo, perdón. Fue puro reflejo. Bueno, a ver el patrón de esto. El patrón de esto no sé cómo es, pero si lo puedo agarrar lo agarro. ¿Qué es esto? ¿Diagrama o botiquín grande? Bien, me sirve. ¿Hay algo más allá en la vuelta? A ver esto. Bueno, creo que si le doy... Pará, no, se vaya para el otro lado. Ahí. Ah, y le arre, se me giró muy rápido. Ahí. No, se me... Ahora quedó congelado. Tienen... ¡Eh, eh, eh! Se descongeló. Ahí. ¿No? Así tenía que hacer esto, ¿no? Abriste, por favor. Mierda. Y hay un cajón ahí que no me voy a llegar, me parece. A ver si llevo. No, no. Sí, joder, 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 joder. Bueno, me voy, me voy, me voy. No, no, no. Eh, ¿donde? ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, 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 no Esta zona es muy amplia, vamos pa' usar esa arma tan Además acá pueden aparecer, por lo que veo, acá pueden aparecer de cualquier lado Oh, ulala, acá acabo de ver ahí Hola, señorita, ve la foto acá, eh Hola, señorita, está tomando el suelo ahí Ah, ahí, no, es una foto de... Esto que será tipo un easter egg Gente que trabajó en el juego, ¿no? Porque que hacen fotos pegadas acá en el medio, nada Te la llevo un cuadro, pero... ¿Eso? Ah, no, son dormitorios, ¿no? No quema Bueno, acá va a aparecer algo grande, me la veo venir Por la cantidad de cosas que me van a dar, supongo Esto, a ningún lado Ya lo vi, 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 hola mi amor Como estás divino, botiquín grande Uy la la... No, 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 recarga, recarga Este rinconcito me sirve No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no me gaste todos los botiquines que tenia prepara, pero para recargar recargar, recargar va, loco, no recarga ¿cuantos bichos van a venir acá? no tengo más botiquines si me vas a seguir mandando bichos, dame botiquines no es solo mandarme bichos hacia el hubo ¿y aquel va a venir o no va a venir? no tengo más munición no tengo más munición me afanaron todos los botiquines tengo que mejorar, tengo que mejorar esa arma de... oh, oh hola, hola, hola tengo que mejorar este, esta arma de que tira las cosas geniales es como un gimnasio me pareció ver algo brillante acá no es como un gimnasio también, es todo es la zona del dormitorio no, acá hay algo no no che, debería haber más cosas eh para lo que costó esto en todos los boxeos en todos los boxeos acá tendría que haber cosas más agarrando como andamos de munición estoy agarrando bien en realidad la munición de la tocha ahora tengo poco y nada tengo más bien de de las comunes que lo quiera leer, que ponga pausa cre... ah, no, me fijé, ¿credito? ¿tengo algo? ¿no? no, no, mucho, 15.000 tengo que ir por ahí bueno, de los 15.000 voy a comprarle este a ver, ¿qué puedo comprar? creo que tengo algo para prender los botiquines grandes creo que era, ¿no? sí a ver, de esto tengo... esto no sé qué hacer con esto por ahora lo dejo vamos a vender esto después tengo... esto... esto también tengo 8 hermano vamos lo que voy a hacer es... lo que voy a hacer es... lo que voy a hacer es... eh... ¡pah! 10.000 vale un botiquín grande ¡pah! es mucho la verdad creo que tengo guardado eh... sí, sí, tengo guardado me llevo... este... y me llevo... y me llevo... uno grande a ver como quede uso este... la remo así la remo... la remamos así de oxígeno no sé si guardar o no por ahora me lo llevo por las dudas bien, vamos que juego difícil esa cámara ahí es una trampa yo me voy a meter ahí seguro y va a aparecer un bicho ¿o no? ¿o no? bueno lo echamos guardado ahora sí es que acá me va a aparecer no voy a comer ay, qué cagazo que tengo parece que se va corriendo y no sé quién es che, denme... denme munición denme cosas denme algo tírenme con una cosa no me dan nada ahí va pero denme más cosas solo esto o si no que me den nodos 800.000 nodos entonces yo me manejo me dan 800.000 nodos no soy ni un crudo acá está pasando algo raro hay muchas explosiones y para arriba tengo miedo si señor tengo miedo ¿cómo se maneja? ¿me pongo acá? ¿me quemo o no? bien ¿eh? no va más no, no va más ¿me pongo un palcozado? sí eh, eh, eh si estoy a traer el cozo oh pará oh estoy a traer el cozo a ver, ya hay otro perdí vida medio del pedo yo estaba atrás del cozo yo estaba atrás del cozo ¿me sale el cozo? pará no no ah, pará, 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 pará estoy atrás del cozo oh, prepará oh no viene ¿cómo me voy de acá entonces? no sé ah, no sé, no sé a eso no le puedo hacer nada no, moríme, le tengo que empezar de vuelta moríme, moríme vamos a hacer un corte de acá eh, no sé eso yo iba atrás del magnetómetro no sé cómo llamarlo eso no sé, me quemé igual y después le disparé eso que estaba en la columna ahí pero no, no, no suerte en pila no sé muy bien ahí como cómo hacer eso, la verdad choque ese bueno, volvemos a ver, tengo que... todo de vuelta, ¿no? sí, todo de vuelta bueno, todo de vuelta, pero sí, ya está abierto me va a afanar, ¿no? no, 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 no eh, pero no lo empuja ahora ahora sí eh, no te vayas pero se me va la mierda se va a ver, voy a volver para atrás va a ser que esto es cualquier cosa no, se queda, se queda, se queda, se tranca esto es un robo no viene no viene o sea, cuesta horrible que venga para atrás no, 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 no no seas malo que no viene no viene para atrás no viene para atrás no viene se va, se me va para adelante se va entonces cuando lo suelto lo empujo solo eso fue cualquier cosa eso es un robo fue un robo eso me gastó media vida fue un robo eso y ahora ¿por qué se tranca? no, no, no viene me revienta perder no me revienta esto me revienta perder vida por estupidez fue un robo eso ahí me robó el juego no iba para atrás o sea, lo podía empujar pero no va hacia vos de vuelta bueno, aparentemente el fuego no está qué rabia me afanó me afanó me sacó vida al pedo ahora tengo que gastar un putequilo pero yo le disparé a esto hoy ah, no, tenía que agarrarlo y ahora lo que creo la tienes Dios la tienes lleva la pieza a la cubierta de la tripulación para ahí esa puerta no tengo que por esa puerta si por qué me mando para atrás entonces bueno, acá no voy a sobrevivir por lo que veo menos que me den un putequín que aparentemente no me va a nadar y esto es que me lo agarro se ha prendido fuego no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar me voy a quemar ahí si lo agarro ¿o no? bueno, parece que no ¿tengo munición de esto? esta es una zona grande tiene pinta de que van a venir bichos acá y para allá para acá nada yo sabía yo sabía ¿dónde está? además estos vidrios por aquí intenté contactar pero mis comunicaciones se cayeron ¿has encontrado el núcleo gravitacional? si, pero es vidrio esto, papá ¿cómo pasó? ¡vamos! ¡llegó a ese núcleo al transportador! ¡huy! ¡esperen por mí! ¡jopar! ¡ah! 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 esto no lo había visto yo ¡ah! ¡jamón! ¡jamón! ¡no! ¡jamón! salí acá muchacho hablando de salir de acá ¿cómo salgo de acá? ¿qué me está cerrado? ¿qué me está cerrado? ¿qué me está cerrado? ¡ah! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Me gasto dos botiquines! ¡Para! ¡Nos va a pasar lo mismo! ¡Me gasto dos botiquines! ¡Un poco más voy a tener que usar el grande! ¿Qué me diste? ¡Pero anda cagada! ¡Para esta pavada! ¡Me gasto todito los botiquines! ¡No hay nada acá encima! ¡No hay nada! ¡Qué novedad! ¡No tengo botiquines! ¡No me da munición! ¡Falló catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacué en la nave inmediato! ¡Para cómo Hammond murió! ¡Ya no tengo compañero de equipo! ¡Murió Hammond! ¡Solo queda la loca que no me acuerdo de lo lleno! ¡Falló catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacué en la nave inmediatamente! ¡Está todo bien con los créditos! ¡Falló catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacué en la nave inmediatamente! ¡Más estoy en torno! ¡No tengo vida! ¡Si llevo un morito que va a ser todo de vuelta! ¡Todo por él! ¡Todo por él! ¡Falló por él! ¡Falló catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacué en la nave inmediatamente! ¡Ah! ¿Y? ¿Y pa? ¿Esto está subiendo para cómo no veo bluces que se muevan? No sé si estoy subiendo, estoy bajando ¡Falló catastrófico en el depósito de combustible! ¡Evacué en la nave inmediatamente! Bueno, pero ¿por dónde voy si están puras explosiones? ¿Por acá? Sí, ¿no? No tengo vida, el más mínimo golpe que tenga ahora estoy en el horno ¡Wow! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Ah! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Vaya! Intrando Itshimura Entrando Itshimura ¡Entrando Itshimura! otra vez estoy muerto voy a tener que usar el botiquín porque si no estoy muerto lamento porque voy a tener que usar el botiquín como claro, no pude pausar el tiempo porque me quedé sin esto ahora si voy a poder pausar el tiempo si tengo plata voy a comprar el otro porque creo que lo tengo o en el depósito capaz si, tengo no, por qué voy a mover, ahí va me llevo los dos si voy a previsar todo bien 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 si habrá esto vamos a vender el aire no sé qué hacer con el aire hay no ponen espacio en el inventario pero uy tengo 48 vamos a buscar un nuevo botiquín adiano a ver cómo estoy de botiquines porque creo que pase uno grande y uno por qué no me abre el menú qué pasó tengo un botiquín solo si, si, si estoy bien de munición pero tengo un botiquín solo y 6 nodos, bien voy a comprar un botiquín mediano porque para grande no me da por acá voy a comprar un botiquín mediano por acá los tengo, no no vamos a tener que comprar un botiquín mediano y bueno, es lo que hay y bueno, es lo que hay vamos a aprovechar, tengo 6 nodos y bueno, es lo que hay cañón lineal el daño, para daño tengo 1, 2 así que 1, 2 la mina que mejora la mina en 5 puntos bueno, la mina podría ser, eh una posibilidad y el alcance que será el alcance la mina ah no, el ancho ahora vamos a ver entonces esto le puedo dar eh capacidad, no paldaño me falta mucho falta mucho paldaño así que vamos con guardadora de plasma 4 puntos osea 1, 2, 3 paldaña eh 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 que la capacidad me serviría al menos eh eh la velocidad que será la velocidad el fogonazo que larga 4 puntos para no eh 4 puntos no podría entonces 1, 2 3 eh no sé me la voy a jugar me la estoy jugando ah pero acá podría si voy para acá pierdo pero si voy para acá tengo 1, 2 y 3 si 1 2 3 y el próximo ya sería daño daño de vuelta si va a mojarlo así capaz que me estoy equivocando pero ahora esta arma tiene 150 y el daño es una locura bueno y esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video cuando diga completado ahí va adiós y y en un próximo video y la y y y y y